Y bueno, pues obviamente para celebrar estos 25 años de la canica y además también para celebrar los 50 años de su creador, fundador y guerrero del rock and roll, pues qué mejor que platicar con Álvaro. ¿Cuál ha sido toda la historia? Pero también conocerte a ti como ese lado más humano. Digo, somos amigos, ya nos conocemos desde hace un montón de años. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos o no? Me acuerdo cuando nos conocimos y yo te busqué porque tú producías tu programa de televisión y lo vendías y todo ese rollo. Fíjate que no, te voy a corregir, nos conocimos por Graciela. Cuando fueron los premios, ella fue la que me invitó a formar parte de hacer ahí como la host y platicar y ese rollo. Cierto. Y te voy a platicar algo que se hizo bien padre. Yo tenía, porque eso hasta luego no, este lo platiqué. Yo cuando vi que venía la convocatoria, obviamente esto fue ya muchos años después de que iniciara la canica, era uno de como de mis sueños a corto plazo y decir, me gustaría ser parte de y formar parte de y al final se dio la sinergia y me tocó estar ahí. Y ya yo ya sabía quién era, sabía qué hacías, pero te me hacías una persona como muy introvertida. Recuerdo perfecto el día que fue la rueda de prensa. Estaban los músicos que se iban a presentar. Estaba Pete Moreno, Hugo Rodríguez, creo, la verdad no me acuerdo muy bien. Y tú estabas sentado en el camellón de Chapultepec, esperando que llegara toda la gente. O sea, como que de repente ese rollo de tanta gente, si te late o no te late. Es raro, es raro porque si te empiezas a abrir y a convivir con toda la gente, muchas veces tú ni siquiera puedes reconocer a la gente porque, por ejemplo, yo empecé con la revista entregándola de mano a mano afuera de los conciertos y pues no ubicaba la banda. La banda te empezaba como a ubicar. Y sí me ha pasado eso que tú dices, es mucha gente, por ejemplo, unos premios canican que se coordinan a 30 personas y todo. Llamadas todo el día y al día siguiente la paz y la soledad de que nadie te llama. Sí es como contrastante y me gustan ambas cosas. ¿Y qué ha sido lo que más te ha gustado, lo que más trabajo te ha costado? O sea, de repente siempre fuiste así, o sea, siempre fuiste como de darte tus breaks y tus espacios. Porque luego hay gente que en este medio les encanta esa parte del protagonismo, ¿no? O sea, yo me imaginaba cuando iba a hacer la rueda de prensa, de pues va a estar y va a recibir a la gente y todo ese rollo, porque a la gente le gusta de repente formar parte y que la gente sepa quién eres, ¿no? Sí, llevo mucho de ahí, ¿no? Yo cuando más adolescente a lo mejor sí estaba como muy hermético en mi persona, inseguro y todo esto. Y el paso del ir forjando toda esta sinergia que hemos hecho con la revista, pues te abres a la gente. Sí, se disfrutan ambos. ¿Cómo eras de chiquito? Pues sí, gordito. Oye, y todo el mundo te ve como súper locochón dentro del rock and roll, la vida nocturna. ¿Cómo era la relación con tus papás? O sea, sí eras, aparte me imagino que eras el que de repente el hermano más rebelde. El hermano más rebelde. Pues fíjate que mi hermano ya abrió brecha en lo de los permisos de salir. Y sí le sufrí un poco de morro, pero ya cuando me fui a vivir solo, pues pude conocer todo este rollo de la noche. Viví su lado fascinante y su lado no fascinante, ¿no? Siempre hubo aquí como, pues eso, no el llegar a cierta hora y todo, no como represión total, pero sí el cuidado, ¿no? Y ya cuando lo vives así, extremo, te puede llegar a fascinar, pero también vuelves como a la raíz, ¿no? Recuerdo, pues vivir solo era como un cochinero al principio, mi espacio, llegaba a los cuates. Y con el paso del tiempo vas viendo que, pues no te gusta estar así, ¿no? Y uno es más ordenado, ahí me dicen como la gordita con su trapito, no sé. Limpiando lo que chorré el vaso. Y también, pues, a mí baja la pata, no seas cuerpo, este, o sea, como cuidar tu espacio y te vuelves hogareño, ¿no? Hay muchas bandas que sacan su disco y me escriben, ¿no? Y se quejan de la música y todo eso. Y a veces estás muy abierto a la gente y pues está padrito regresar como a eso. Igual no tener que ver con tantas personas. La gente cree que el rock and roll y que la fiesta y que eso obviamente sí tiene su lado divertido y tiene su lado también reconfortante. Pero también a veces llega un punto en el que satura, ¿no? Y cansa. Sí, sobre todo cansa, ¿no? Y a veces no te lleva nada. Hay que saber para qué salir. Digo, a veces sales porque aprendes, ¿no? En la calle está la vida. Ahí todo, pero a veces ya es como necia de uno, ¿no? Y a uno que se le da la bohemia, pues, pues, mal, ¿no? De repente, vamos por otras, pues, vamos por otras. Porque antes el querer conocer la noche y poder llegar de madrugada y todo eso era como el reto, ¿no? Ahorita, pues, ven, quiero regresar a mi cama a dormir. ¿Cómo te llevabas con tus papás? Bien. Con mi papá siempre tuve una sinergia, o sea, un acercamiento muy fabrón. Siempre apoyo total, ¿no? Igual no sabía lo que hacía, pero cuando ya que salía la tele y en radio y que ahí andaba y siempre apoyo todo. Y con mi madre también tenemos como, este, igual las molestias de los hijos, que eres así, que eres así, pero nada, nada trascendente, pues, ¿no? Nada así que me haya marcado. Al contrario, creo que he tenido una familia feliz. Y, por ejemplo, ¿qué fue la música que tú escuchabas? ¿Qué música has escuchado a tu papá, por ejemplo? Mi papá era muy fan de la banda, pero la banda de Sinaloa. Aunque sí, la banda, la banda, lo que es. Aquellos 70. Ajá. Y luego le gustó mucho el Bruce Presley, le dio también por la banda esta de los cantautores. No fue muy del rock, del jazz sí. Y por el lado de mi madre, pues, también, más bien como eso, ¿no? El Puma. ¿Cómo llegas a los medios de comunicación? Yo empecé tocando y dejé esa banda. Y... ¿Qué banda era? Lecumberry. Lecumberry. Lecumberry, sí. Lecumberry. Y, pues, de repente me alejé de la música y queriendo, pues, retomar siempre inquieto. Mi papá tenía la imprenta y me topé con este fanzine, con este catálogo de La Canica de Barro. Porque decidí hacer La Canica. Fue como... Pues, el primero y el único acercamiento, ¿no? De ahí ya se dio la radio, la tele y todo lo demás. La primera revista, entonces, de La Canica, ¿cómo nace? ¿De dónde sale? ¿Qué decía? ¿Qué venía? ¿La tienes? ¿Ya no tienes? Sí, de hecho, pensé y uno, incluso luego hacemos algo con las revistas. Va. Era un catálogo de cosas locales, música, libros, fotos. Se llamaba La Canica de Barro. Y estaba enfrente del Roxy, una tienda, el Nopalito. Y ahí Jorge la distribuía, yo la vi. Y dije, güey, hay que juntarnos. Yo podemos imprimir, refrescar todo el catálogo y ponerle noticias. Y me dijo, sobre, ¿sabes? Y de ahí empezamos. Hicimos la primera. La primera quedó bien chafa. La segunda quedó bien chafa. Pero, bueno, y fue agarrando como estilo, como su camino, pues, ¿no? Y de ahí, luego, luego, estuvo chido porque luego, luego me invitaron al radio. Me eché bañuelos. Y dije, tu padre, tu cotorreo, ¿tienes música en las bandas? Y yo, ah, pues hay que hacer unas cápsulas ahí. Se llamaba El Bar Calavera. Y de ahí empezó ya también como abrir el vínculo del radio, que he estado en un montón de estaciones. Hay algo que me llama, y desde que te conozco, siempre me llama mucho la atención. Tienes esa habilidad, digo, porque eres amado y odiado. Ya después pasaremos y platicaremos de a qué se deberá esa situación. O si siempre fue así. Pero tienes una habilidad y tienes una personalidad donde tienes muy buenas relaciones. O sea, tienes amigos que se dedican a los medios. Tienes amigos músicos. Tienes amigos que hacen un montón de cosas dentro de la industria. O sea, ¿cómo viene de repente ese rollo de irte involucrando con todas esas personalidades? La fiesta. La fiesta. La fiesta y el estar haciendo cosas, ¿no? Este, a la par, ¿no? Porque no es la fiesta, porque sí, ¿no? En el camino de cotorrear, ¿no? Pues te echando chelas. Voy a hacer un video. Va, pues yo te ayudo. Va a pasar esto. Y, pues no sé, en la fiesta sí me tocó conocer a mucha banda de... Este... Voy a escribir algo de eso, ¿no? Que se vive también. Aprendí ese... Eso que decías hace rato de la infancia, adolescencia. Aprendí como a respirar la madrugada, ¿no? Como también este rollo de los after parties y todo esto que pasas detrás de la música, pues también lo aprendí a vivir y a eso olía. A eso olía la vida. Y, pues sí, un montón de anécdotas que... De personajes que conoces y que es maravilloso compartir, pues, ¿no? No, y que al final también se vuelve ya parte de tu día a día. Y eso está bien chido, ¿no? Sí. Sí, eso está padre también, ¿no? De repente tener muchos amigos, pues, ni siquiera famosos. Más bien chingones en lo que hacen. También eso está padre, ¿no? Y de todo, de todo. ¿Cómo has visto tú el proceso de la música desde hace 25 años que iniciaste en esto hasta ahorita? Híjole, bien fuerte. Lo que hace el 2000 fue algo, este... Fue súper importante, ¿no? La llegada del MP3, del Home Studio, la independencia de las bandas, la muerte de las disqueras. Fue como un reajuste, como lo que está pasando ahora, que yo creo que era necesario. Porque antes era, pues, mucho dinero que se manejaba, este... Mucha... Pues, como mucha onda atrás, era demasiado caro. O sea, si era algo caro, pero era demasiado caro de repente ya un disco malo, ¿no? Un disco que no estaba tan completo como los de antes, ¿no? Que era un disco completo y ese tipo de cosas. Y, pues, ya muchas bandas. Que sí está padre que haya muchas bandas, pero también no todas son tan buenas, ¿no? Muchas veces quitan espacio, ¿no? Pero yo lo veo positivo y es un cambio que estuvo... Estuvo... Estuvo chingón, ¿no? Hay gente que todavía no se acopla, pues, ¿no? Yo. Me presento, Vanessa. No, músicos, por ejemplo, en ese ramo, pues, hay músicos que todavía quieren sacar un disco completo. Todavía quieren, este... Pues, manejarse a la vieja usanza, que una disquera llegue y que le dé dinero. Cosas que ya son obsoletos siquiera pensarlo. Sí, ¿no? Que era lo que decíamos, ¿no? Que sueñen que va a pasar lo que pasó con los virus. Que van a estar tocando en un bar del centro y va a llegar el manager y los va a hacer famosos. Sí, eso no pasa. Sí, no. Son cuentos. Oye, y ahorita justo hablando de eso, ya que lo he tocado yo el tema, ¿siempre has ido amado y odiado? ¿O crees que hubo un par de aguas en el que te volviste amado y odiado? Estoy escribiendo ahí unas memorias de estos dos años y justo estoy atorado en ese momento que pasa eso que dices, ¿no? Y no, no logro captarlo. Pero creo que es que de repente haces amistad con ciertas personas y trabajas y trabajas. Y mucha gente quiere entrar, pero no de la manera adecuada y pues sale rechazado, ¿no? Y pues ahí, ¿no? Pasas de ser el güey buena onda que hace por el rock, pero pues mi banda no entró, pues, culero, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco y siempre he procurado como ser directo, ¿no? En cuanto a cosas y eso a la gente a veces no le parece bueno. ¿Te duelen de repente los comentarios? Hates. Híjole, ha pasado, pasa por momentos de todo, ¿no? Puede pasar un año y no me importa. Casi siempre me divierto, ¿no? O sea, agarro el screenshot, lo pongo y ya. Pero a veces sí, hay momentos me ha pasado que dices, güey, o sea, ¿quién es esta persona que ni me conoce? Y ya me odia, güey, ¿no? Por lo que ha oído, ¿no? Sí, está como, a veces, a veces sí te amaneces sensible y te llega a dudar, ¿no? Y después te das cuenta, pues, que es parte de, pues, de lo que hace uno, ¿no? O sea, uno lo ven y creen que es fácil, ¿no? Exacto. Lo ven, pues, y eso, creen que es fácil, pero pues no, de chingas, ¿no? Oye, ¿nunca te ha pasado que de repente, que aquí tengo, amigo, ¿nunca te ha pasado que de repente, este, lleguen y te lo digan? Porque luego es bien fácil, eh, esa parte de, pues, te lo digo detrás de un, de un monitor, ¿no? Y, pues, súper valientes todos, pero ¿nunca te ha pasado a alguien que neta tenga así los pantalones de... No, 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 y me ha pasado que me los encuentro, pues... Yo sé quién, y te saludan, ay, yo sé quién. ¿Cuál sería tu banda favorita? Uy, no, pues, dificilísimo. ¿Pero así una? ¿Qué digas? Pues yo creo que The Cure. ¿The Cure? Sí. En este lado inglés, ¿no? Exacto. En español yo creo que Soda. Soda. ¿A qué tú crees que le debes que te dediques a esto? A esa imagen de un pelo largo y un estadio lleno, y esa pinche conexión que existe entre el músico y la gente. Esa, eso, es como, no mames. Si no lo soy, pues, quiero estar ahí, ¿no? Cerca de todo eso que pasa, porque no nomás es eso, ¿no? Es todo lo que tiene que ver para que suceda ese pedo. No recuerdo si fue, no, sonó alguna cosa así, pero... Fue como una imagen así, dije, güey, qué pedo con esa... Con esas tribus ahí, pinche, siguiendo a un dios, ¿no? A un líder ahí, y todos gritando como chango, ¿no? Pero sí, desde siempre quise estar en esto, me llamaba la atención lo que había, lo que había a través del radio, de los conciertos, de todo eso se me hacía como excitante. Oye, y en el tema, por ejemplo, de la música, ya como músico, que bueno, dices que no es que te quieras dedicar a eso, simplemente es como un hobby, que está bien padre también, pero ¿cómo ha sido ese proyecto alterno también de tu vida? También de mi satisfacción total, pues, este... Estando por donde estoy, eso nunca he querido aprovechar mis circunstancias como para mover a mi grupo, pero es un ejercicio que hago de tocar en vivo, es lo que más me gusta, y juntarme con mis compas a tocar. Y pues lo llevo ahí, siempre de la mano. Ahorita que cierro la canica, me quiero aplicar a hacerlo más y constante, pero bueno, desde siempre ha sido como un ejercicio post-creativo que me encanta llevarlo a cabo, ¿no? Por la canica han circulado, no sé, 100 de colaboración, ¿no? Y aparte también muchos que fueron tus pupilos, ¿no? Y que ahorita ya también se dedican a hacer eventos y que realizan cosas y que iniciaron contigo. Un montón de banda que ahí esté trabajando ya en las grandes ligas que hemos hecho ahí, este... que hemos coincidido y... y pues está padre también eso, ¿no? Este... haber... cotorreado con tanta banda, ¿no? Desde locales hasta nacionales, pues. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? ¿Personal o laboral? A lidiar con mi disciplina. ¿Sí? ¿Te consideras indisciplinado? Sí, 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 como disperso, como... con todo eso sí tengo como bien claro, a mí me gusta mucho ponerle fechas a las cosas para que sucedan. Salió bien, salió mal, pero sucede, ¿no? Porque mucha gente se queda esperando a que... Todo esté óptimo para que suceda. Y, por ejemplo, digo, has hecho publicidad, has estado en la radio, has estado en los medios, has hecho eventos, hiciste el documental. ¿Qué es la faceta en la que más te gusta ver a Álvaro? En... en... cuando se acaba un evento y todo el mundo trae la pinche y energía. El rush. Este... como eso, ¿no? Cuando juntamos a los viejos, a los nuevos, a toda esa banda que no se ve de repente y en mis tiestas se ven. Nah, pues es como bien chido verlos a todos bien contentos, ¿no? ¿A qué crees que se debe a que tú logres eso? Porque no cualquiera lo hace. Eso, eso está padre, ¿no? Que... Pues yo creo que la banda me ve también como que estoy ahí siempre, ¿no? Y como te digo, oye, hay que hacer un video, va, pues yo me sumo, hay que hacer esto, yo te ayudo. O sea, siempre hemos compartido cosas, pues la banda siempre jala, pues, ¿no? No sé, malo o bueno decirlo, pero yo en los premios Canica, pues han estado Siddhartha, los Yoyo Breakers, Radaid, Drucker, Descartes, y nunca he pagado un peso, ¿no? O sea, se paga el staff, se paga todo, pues, pero la banda jala por la Canica, pues, y conmigo. Y eso, pues también es así como súper chido, ¿no? Pues es que eso es un don, ¿te has de acuerdo? Es un don, sí. ¡Qué bonito, amigo! Sí, qué padre. Yo creo que se debe a la misión de la Canica, que siempre ha sido como muy amable, muy clara, y es apoyar lo que tienes en casa. Y creo que en cualquier dulcidad, pues, todo el mundo quiere que se vea lo que está en su casa, ¿no? Y creo que eso es con donde todo el mundo se siente como representado, ¿no? ¿Te han desilusionado los medios en algún momento? ¿O la música? ¿O la gente? O la gente. Híjole, oí como me echen un pluma zapato, estoy bien tranquilo. No, sí, a veces pasa, ¿no? Que, pues, son de como... Como roces que tienes, pero no así de que digas desilusionado, no. Creo que el trabajo es el único que tiene que hablar, pues, las personas están dentro de los planes y a veces no conocerlas, pues, te causa sorpresa. Oye, ¿y por qué cerrar la Canica? ¿Por qué terminar con un proyecto tan chido? Porque, pues, no sé, por eso, porque está chido y que se acabe así chido. Y no se diluye. Ahorita, lo que nosotros sembramos, pues, ya hay mucha banda haciendo esto y está padre. Y yo, en lo particular, pues, quiero hablar ya de otra cosa en mi vida. Y, bueno, por ejemplo, en el tema de la cuestión musical y en la cuestión de las bandas. O sea, creo que, por ejemplo, a ti te ha tocado y te tocó ver crecer a muchas bandas como Usidarta, como Plástico, como Disidente y un montón de bandas que iniciaron y que tuvieron muchísimo éxito. ¿Actualmente crees que haya bandas como esas? O sea, ¿crees que sí vaya a haber, en el momento en el que dejen de existir las que conocemos y vimos crecer, vayan a llegar otras nuevas? Yo creo que ya están ahí, ¿no? Este, yo sí veo como ahorita muy sobrevaluado esto de la música. Que una banda puede grabar un demo, un EP, que puede hacer su video y ya se siente que está figurando, ¿no? Creo que está muy sobrevaluado, pero sí sé que las bandas chidas ahí están gestándose, ¿no? Que músicos que a lo mejor están pasando de una banda a otra, pero que pronto veremos la luz. Pero también se ha vuelto engañoso para las bandas de que de repente creen que si tienen ya 100 likes ya son influencers o ya son exitosos. Como tú dices, es una herramienta, pero creo que está siendo como una expectativa muy grande para las bandas. No se la deben de creer tanto, ¿no? O sea, en las redes sociales hay que volver al orgánico, ¿no? Las bandas se hacen tocando y sí hay garbanzos de libra que salen de las redes y todo, pero yo creo que es más bien hace creer a las bandas que puede pasar, ¿no? Y cuando no es cierto. No es que lo vea amarillista, puede pasar, pero no vivir con la expectativa de que suceda, ¿no? ¿Crees que sea contraproducente? Sí, pues hace falsas expectativas a las bandas. O sea, creen que a lo mejor si tienen 10 mil personas en su Facebook van a hacer un evento y no va nadie, pues, ¿no? Sí te genera como cosas. Ahí el lado contrario, digo, hay que saberlas utilizar, pero sí creo que ahorita las bandas crean mucha expectativa de las redes cuando realmente hay que atenderlas de otra forma. O proponer contenido diferente. Diferente. Y ahora cierras los 25 años, cuando la canica cumple 25 años, cuando tú vas a cumplir 50, ¿qué viene? ¿No te da como sentimiento, cosita? ¿Algo te genera como esa parte de un proyecto con el que estuviste y que además también creciste un montón y te ayudó mucho? Y también a nivel personal, porque también el momento, cuando te dedicas como todo este rollo, los proyectos ya van a ser como una válvula también de escape, ¿no? A nivel personal. ¿Qué te deja el cerrar la canica? Pues nada, mucho placer, ¿no? Mucho, pues, muchas vivencias. Padres, no, no me da nostalgia, no me da nada. Tengo ganas de que ya suceda. Estoy preparando cierre en un documental, con un libro, con varias cosas. Pero sí quiero que ya sea el día siguiente y que todo sea nuevo, ¿no? Es como cuando te cambias de casa y vas a conocer dónde está la tiendita, dónde está el parque, ¿no? Veo como más por ahí que decir, ay, no, no. ¿Hay algo que te gustaría decirle a la gente de repente que te apoyó, que te siguió, que a lo mejor algunos nos encontramos en el camino de estos 25 años de la canica? ¿Hubo quienes estuvieron contigo desde que inició hasta ahorita y que seguramente estarán el día del cierre? ¿Qué le dirías a la gente? Pues, gracias por encontrarnos. Si no estamos juntos es porque los caminos son diferentes. Pero eso, ¿no? El de haber sumado, de haber contado con tanta gente de las cosas que me gustan y que me puedo morir feliz, ¿no? No me clavo en el pasado lo que se hace y lo que se cierra. Y creo que no te contesté lo que decías, pero... Pero está muy bonito eso que dijiste. No, yo te agradezco mucho, Álvaro. Te agradezco el espacio que te animaras también a platicar y conocerte un poquito más. Digo, porque la gente de repente te ve en los eventos, sabe quién eres, te sigue en tus redes sociales, sigue en la canica, pero a veces hace falta conocer también a la persona que está detrás de todo esto. Muchas gracias por la entrevista. Qué nervios, qué nervios, qué nervios. No, gracias a ti. Y, bueno, lo bueno es que los proyectos siguen. Los proyectos lleguen y seguirán y ahí estaremos juntos. Y seguiremos. Salud, amigo. Salud por eso. Gracias. Aquí.